Ven y diviértete con tus artistas favoritos en el Festival Michoacán de Origen. Jueves 5 de Mayo, Filipa Jordano, Fernando de la Mora y Chacho Gaitán. Viernes 6 de Mayo, Los Claxons. Y festeja este martes 10 de Mayo con Yair. Asiste, Jardín del Seconexpo Morelia, a partir de las 19.30 horas. Gobierno de Michoacán. Jardín del Seconexpo Morelia